En el asunto de Narvarte, ahora resulta que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está analizando si en verdad fue torturado el único detenido por el homicidio. Y si lo torturaron, puede quedar en libertad porque al haber tortura se anula el proceso, se anulan todos los procedimientos que se hayan llevado hasta el momento y aunque haya pruebas y aunque él haya señalado que sí efectivamente estuvo en el departamento, todo eso se anula si es que hubo tortura y ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos nombró a una persona para que dictamine si se torturó a este hombre y entonces si se comprueba la tortura, saldrá libre sin ningún cargo. Bueno, la Comisión sólo puede hacer recomendaciones y la libertad la tiene que determinar un juez siempre, alguien del otro poder. Entonces no es tan sencillo. Ellos están basando en esto, que no sé en qué ley esté, que dice que todo acto de autoridad que sea probablemente violatorio a los derechos humanos puede generar la nulidad de los procedimientos. Ese es el famoso debido proceso, el que surgió a raíz de lo de Florence Cases, que fue lo que le permitió salir por todo este asunto de que habían grabado, o sea que se había montado. Se hizo una recreación de lo que supuestamente había sucedido, se tuvo detenida más tiempo de lo debido antes de presentar la... Aquí sí, o sea, efectivamente la Comisión no tiene efecto vinculante en sus recomendaciones, pero puede servir como elemento para que un juez dictamine si hubo o no hubo tortura y entonces se violentó el debido proceso y se acabó el show para el acusado. Y resulta que todo va a quedar en la oscuridad, no se va a resolver las otras dos personas que supuestamente están vinculadas con este homicidio, siguen libres, ni siquiera sabemos exactamente quiénes fueron. Ahora, si fue tortura para lo que le sacaron, realmente qué mal tortura la policía. Sí, le han de verdad dado pellizquitos de monjitas. O sea, porque realmente así que digas, esclareció todo el asunto, el crimen. No sé, yo no sabía, yo los conocí ese día, yo pagué por sexo. Siempre se hacen de la boca chiquita, claro. Si quiere interrogado, se va a hacer, no, yo pasaba por ahí y son amigos de ocasión que me invitaron. No, no, desde luego tenían noción de lo que iban, era un plan muy bien hecho para llevar a cabo lo que hicieron. Y los vecinos del edificio de la calle de Luz Aviñón se están cambiando, no quieren seguir viviendo ahí, piensan que el edificio tiene poca seguridad y más ahora que muchas personas van por curiosidad y se paran y van reconociendo el movimiento que tienen los vecinos en el edificio. Y ya cinco de los vecinos ya se fueron y los otros están buscando a dónde irse. Incluso los comerciantes de la calle dicen que han bajado sus ventas hasta un 30% porque solo llegan curiosos, fotógrafos, reporteros, pero que no compran nada en la calle. Y que después de las siete de la noche la gente prefiere permanecer en su casa. Pero eso no va a ser permanente, ¿o sí? No, creo. No, creo. Además hay un buen departamento vacío ahí. Igual ahorita valdría la pena rentar ahí. Sí, en el negro, pero... Ay no, a mí no se me... Desde luego quedó como manchado, es como cuando las epidemias de cólera del siglo XIX, una vez que alguien se moría de cólera en una casa, prácticamente ya nadie la habitaba, aun cuando se podía hacerlo limpiándola. Pero pues prácticamente la mamá de Porfirio Díaz, ellos tenían el mesón de la soledad en Oaxaca, muere el papa en 1833 de cólera Morbus y tuvo que cerrarlo porque obviamente ya nadie quiso detenerse en el mesón después de que se supo que había habido un fallecido. Es lo mismo en este caso. Yo creo que tendrán que pasar meses antes de que alguien, o sea, de que vuelva a tener su normalidad y todo. Y pues imagínense, tú llegas a tu condominio o al edificio y tienes que pasar por donde asesinaron brutalmente a cinco personas. Si ha de ser, yo no creo en las vibras ni nada de eso, pero sí te ha de, voy a decirlo, mal vibrar. Pero ya diste una idea para una buena película de fantasmas. No, claro, y no faltará después, aquí se oyen ruidos raros. Actividad paranormal 3. Sí, chocerreros y cosas así. Y con eso todavía quieres rentar ahí porque te van a rentar muy barato, qué horror. Si tienes estómago, al final ya pasó, ¿no? Es decir, ¿o no rentarías, Adela? No. Así que una súper renta increíble. Un departamento de 150 metros cuadrados, así ventanal. Conozco una persona que le rentaron en el Estado de México, una casa muy bonita, muy grande, muy amplia. Y hace dos o tres años se la rentaron en 15 mil pesos. Una casa con cochera para cuatro autos y jardín atrás. Una casa muy grande, 15 mil pesos. Estaba en Tecamanchal. Sí, por bosques, algo así. Y ella llegaron a vivir ahí y me decía, pero ¿sabes qué? Siento la casa muy fría, como que no logramos ponerle calor de hogar. Total que como al año se cambiaron porque nunca se adaptaron al espacio. Y ya que se estaban cambiando, un vecino le dijo que ahí había habido un problema de narcos y que habían asesinado a su voz. Sí, difícil. Y por eso se la rentaron también. Y por eso se la rentaron también. Ahí sí está. Porque los otros, los inquilinos, vecinos que ya se fueron, pues yo creo que no es tan difícil que lo puedan rentar. Pero ¿tú rentarías el lugar donde asesinaron, donde murieron brutalmente cinco personas? No, yo no. Está, eso está. Pero en Estados Unidos se pelean las casas donde hubo asesinatos porque precisamente son muy baratas y nada más te piden tu certificado de no actividad paranormal. ¿En serio? Que lo dan, lo dan. Certificado. Hay un certificado de actividad que de verdad no hay fantasmas ahí, que nadie ha percibido nada. En esta casa no hay fantasmas. No, no, no. Ni se permiten testigos de Jehová. Bueno, eso sí, eso sí que me den un letrero grandecito.